Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos farming, aquí ando y voy a enseñar cómo va la cosa, cómo va la cosa, estamos jugando un poquitín, hemos estado 69% ya de... Pa' que se haga la ensidada, si os fijáis estamos en julio 1 ya a las 4 de la tarde, me he hecho un par de... a ver no te estreches... Ay madre mía, empezamos bien, no quieras eh, a ver, bien, hemos abonado y echado cal a este campo, al de hierba, vamos a poner información, vale, y también os enseñaré que hemos estado adelantando trabajito, aquí, este campo ya lo hemos... Ah, ahora tengo que comprarlo otra vez, maldita sea, siempre pasa lo mismo eh, al haber unido el campo, ¿se acordáis que habíamos aquí? Y ya le he echado el pH y nitrógeno de asfalto, y no hemos quitado las piedras, creo recordar, porque esto ha sido el fin de semana, me dejé una ahí eh, me he dejado 3, vale, pero lo que no me he contado yo es que esto no lo he comprado, ya me va a dar fallo, de hecho me va a dar fallo, el pH no me ha echado claro, pues hay que volver, y peor aún hay que comprarlo, y tenemos 700, vamos a dormir, Porque ya era para dormir, sí que había venido aquí, porque el digestato está a punto de explotar, esto lo abona con digestato, aquí le la cacharrita esta que lo dosifica bastante bien, que por 5000, tenemos 185.000 de digestato, creo que llega a 250, pero no llegamos a gastar tanto, podíamos abonar todos los campos, con digestato, Pero está buscando un mod, y aquí es donde me quedé ayer, haciendo esto, bueno ayer no, antes de ayer lo fue, si venimos aquí, en producciones, puntos de venta, encontré esto, que puedo echar el digestato, con lo cual, si colocamos esta, Claro, he pensado que voy a colocarla aquí, pero me parece muy loco aquí, la zona, al final esta zona la llevarás tú, y poner aquí el garajito, para poder guardar todo, el garpón, vamos, en esa estamos, pero como lo tenemos en duro, no volvemos, también deciros que hice un par de contratos, de hecho eso lo marcará por aquí, a ver, Grutos vendidos, ingresos por contratos, 15.000, y esos contratos, lo bueno fue que eran de trigo, y había que llevarlos a, no lo hice con mi cosechadora, lo hice con cosechadora la que nos dejaron, por cierto, nos dejaron una clase bastante buena, Eh, que iba a decir yo, ah, y el trigo este, como iba a nuestro molino, ah, es la línea, dios, que es eso, vamos a quitarlo de hecho, fuera, y el enfo de campo también, sin nada, tú estás, ahora ya no sé si está, no está, al 100%, Vale, y todo ese trigo fue a, a nuestro molino, entonces en el molino ahora mismo, uy, hay huevos ya, eh, En nuestro molino ahora mismo, tenemos trigo y zavada, y está almacenando, porque si os fijáis aquí, me llevé la lana, y la eché en el arriba, a ver, esto sé que no lo he mirado yo, 37.000 quedó, sobradísimo, eh, así que ahora mismo está, estoy pensando que también podríamos dejarle almacenando y venderlo cuando hay que venderlo, Pero esto... ¿Lo podemos almacenando? Esto va a ser un caos luego para moverlo todo, eh, también he pasado dos caballitos, más o menos, porque este creo que no está paseado a tope, eh, de hecho vamos a poner la info y lo vemos, Algún día arreglarán esto de la info, 100%, sobrado, salta, ahí, sin carrería ni nada, sí señor, venga, todo perfecto, vamos a pasar el día, vamos a adelantar tiempo, Y hay que, os diré que hay que pasar rodillo, de hecho hay que pasar rodillo y hay que arreglar aquello que no me marca, con lo que ahora habrá que llevar la cal de nuevo, vamos a preparar eso, están limpios, ya, vámonos, Eché comida, todo eso, bueno, si la eché ya había echado con vosotros, el zapatillo, comida, comida, los animales tienen comida, los caballos tienen comida y los terrestres también, Que tuve que vender unos pocos para no pedir más en negativo, que por cierto estamos ahora mismo 35.000 le debemos, no es mucho, pasamos el día y ya veis que lo de la biogás se va a empezar a tragar ahora en silaje, Con lo cual, ahí también no, y vamos a preparar la cal, no me cae yo en eso, que claro, igual no me ha echado cal en la zona, en la zona aquella, que no la marca, para que el rodillo haya preparado, El resto lo guardé porque me molestaba más que otra cosa, y la cochera no la he guardado, es que octubre, julio, agosto, septiembre, octubre, a punto de guardarla, la voy a dejar ahí, este ya lo usamos, Lo he pasado por todo el campo, y ahora me voy a pasar el rodillo, pero antes habrá que acabar lo de la cal, este lavar y guardar, sin más, supongo que no esté muy roto, 15%, pues habrá que arreglarle, baco, la cal, ah la cal la ha dejado donde la cal, claro, pues tira para el campo, o que, si no comprarlo, 1500 eh, vamos a ganar dinero, Es que va a ser una pasta esto, eh, al final lo que hemos ganado con, esto voy a comprar más los campos, ya sabes, si comprar los campos, mejor comprarlo cuando ya lo tienes juntados, comprar otros 6000, venga, y aquí, otros 5000, vale, ahora sí, Y ya ha quedado como ha quedado, estoy por no echar más cal, eh, ya vendremos a echar cal que quede así, ¿por qué ha quedado así? Si es la unión del campo, no entiendo por qué ha quedado así, yo no he ido haciendo eso en ningún momento, o son las pasadas de la máquina que han dado pasado, que ha ido como echando bien, y luego se ha parado, porque no se sabe detectar, y luego ha seguido, y es la subida y la bajada, y esto es este dibujo, ¿no? Este patrón, podría ser, a ver, no me cuesta nada ir a echarle, eh, no nos cuesta nada, y estar orgulloso de nuestro trabajo, sí que ya hoy no, pero, podemos prepararlo para el día siguiente, echamos la cal y pasamos rodillo, y luego a ver si construimos el suelo de biogás, para vender digestato, va a hacer mañana todo, para vender el digestato, solo que, ojito, eh, porque no se va a entrar, el cobertizo que quiero poner es este, eh, ya no está, ¿dónde estaba el cobertizo que quería poner yo? Joder, si lo he visto antes de ayer, garajito sin más, tiene puerta aquí, ahí, aquí, y ahí, y le pondríamos así, solo que no sé si me entra bien la biogás luego ahí, o sea, el vendedor, de digestato, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero esta zona empieza a ser industrial, eh, sin quererlo ni verlo, a pasar tiempo, voy a dormir, eh, a tope, hombre, podemos echar este para atrás, y lo arreglamos, y ahora lo guardamos, antes de hacer noche, no va a dar tiempo a nada, ¿no? porque lo he puesto por 240, pero, sí que esto lo podemos quitar ya del medio, y guardarlo, pues los siguientes rodillos, y los siguientes iguales son gradas, aunque yo creo que el campo está, si el fijaos, el campo está bastante perfecto, sin tener que pasar nada, por decirlo así, está aquí labrado rastrojos, que es donde sembramos nosotros antes, aquí está labrado, y luego tiene zonas de lecho de siembra, que por qué son zonas así, ni idea, es una zona que está bastante bien por aquí, donde estaba la tierra, que no sé por qué no lo marca como lecho de siembra, no marca como labrado, pero está bastante mejor, y este campo no puedo mirar, hice este campo, y este de aquí, joder, ahora he labrado y todo macho, de noche, de noche vámonos, a mimir, vale, hay que pegarse buenos madrugones, es importante, además, ahora en julio se puede madrugar bastante, el otro día me levanto a las 5 de la mañana, a mimir, ahora te echo comida, no es más, 5 de la mañana, y ya es de día, así que por eso, ostras, no he puesto el tiempo yo, ¿cuánto habíamos grabado? vamos a un día, 9 minutos, eso quiere decir que te debería yo, grabar unos, a ver, podré, 18 más, venga, ahí le va a perdonar, pero te lo vamos a olvidar, ya es de día, ya es de día, si os fijáis, 5 de la mañana, sin ninguna presa, podemos poner ya, por 3 el tiempo, sin nada, vaco, sal de casa, venga, toma comida, voy a jugar con la pelota, a campo, como si me hiciera caso, ¿sabes? como no atraviesa paredes, ni nada, a ver, venga, vamos a quitar esto de aquí, ya que lo hemos dicho, y vamos a empezar a trabajar fuerte, sobre todo, meter el rodillo, le hacemos el reborde, y luego ya sí que, esto puedo con él, ¿no? y luego sí que ya, dejamos a la máquina, nos venimos a intentar poner cositas por aquí, intentar porque, tampoco tenemos un duro, 17.000, bueno, tenemos un duro, espérate, que sí que tenemos, ostras, igual hay que ir a la biogás, que igual estemos ya, es el ensilaje, igual se puede descapotar, a ver, devolver, devolver, menos 40.000, que lo cubre a macho, arreglalo, arreglalo por lo menos, el tractor está, está bastante bien, 200 no es nada, pintar nada, es todo visual, es todo psicológico, no hace falta pintar nada, bueno, cuando te sobra el dinero, supongo que yo lo pintaría, porque cuando te sobra el dinero, te da un poco igual, puedo recabar el cenopilla, el toro anda, esto vamos a guardarlo, y nos vamos a ir por la cal, con este, que la cal, la he guardado ya, directamente la hemos guardado, en, en donde está el silo de la cal, ahí lo he dejado, la última vez, digo, lo dejo aquí, más da, ocupo menos espacio, por aquí, que ahora tengo bastante llenito, epa, epa, dobla, la maldita sea, vale, 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 listo, sí que podemos aprovechar el viaje, traer alguna cosilla, llevar alguna cosilla, porque podríamos llevar ya las gradas, para después del rodillo, aunque este también deja lecho de siembra, o sea, al final, también tiene gradas aquí, tiene dos degradas, y tiene lo mismo, macho, solo que este mete, mete, mete remover, y este no, este se lo corta, tritura, y aquí lo vuelvo a dejar un poquitín más extendido, ¿no? Vámonos, a charcal, al fallo, ese fallo, no lo sabía, no me acordaba, no me acordaba, cuando he empezado a hablar con vosotros, me he acordado lo del campo, compras el campo, luego lo amplías, y no sabes las tierras, lo cual es un poco, debería, si compras la información del campo, debería ya saber las tierras, o sea, te da igual que sea campo, que no, ¿no? que sabe lo que hay, a ver el siguiente farming, el 25, porque según salga, si podemos hacer una serie según salga, este es el DLC de, del precision, buenos campos, madre mía, lo de ampliar campos, mola muchísimo, porque es que luego, los ves gigantescos, me he hecho, un pete aquí de algodón, que ya está también perfecto, en principio, en principio, en principio, sí, sí, así nos da bien de algodón, y ganamos bien de pasta aquí, voy a llevarle a quitar piedra, volver a sembrar algodón, así que esta es la zona algodonera, ¿algodonera? a ver, teniendo dos fábricas de hilo, no está mal tener algodón también, porque así aprovechamos la fábrica, ¿no? o ese sería el plan, a ver, que yo quiero ir para allá, malamente por aquí, sin pirulo ni nada, a ver, vamos a salir, vamos a salir fuera, que al final aliaremos, ahí está, este remolguito, aquí le dejé, digo, le dejo aquí, sin total, voy a tener que cargarle, aunque es un poco, tontería, pero si el tractor lo aparca allí, que más da moverlo hasta allí, ¿no? pero bueno, se para la herramienta también, por tema de, vamos a meterlo así, que sabemos que la capota abre para el otro lado, así que, mejor, vamos a abrirla ya, no hasta que punto, podrá moverse mucho esto, la capota abierta, supongo que no pese mucho, madre, imposible, ah, no, sí, sí, mételo, vale, vale, no miréis lo mal que está, ahí, perfecto, de hecho el otro día, por probarlo, abrir la compuerta, y meterlo al revés, y no golpea, o sea, esto es como, no hay colisión, por decirlo así, del tubo, entonces cualquier cosa, podrías entrar, de hecho feísimo, indecal, esto es bonito por las manos, debe ser terrible, de hecho, un slavo, no debe ser demasiado fuerte, y cosas de esas, oh, por ahí no, por ahí no, mi amigo, dice la máquina, que no puedes, vamos a echarle ahí en medio, lo dejamos, zeta piluleta, ojo, golpecito, vamos por debajo, vamos por debajo, te vas con largas, me saqué con largas, no, pero si va con luces, trabajo, ese día, ya no, ah, por cierto, le voy a pasar el día, ah, ya voy a pasar el día, a ver si sigue, no, lo quitaron, esto no está mal, 105, hasta 135, hasta 135, sale baratín, bueno, sale baratín, 50.000, la viene acoscha ahora, por 250.000, una Yondir, que ha estado dándole vueltas, vueltas y vueltas, pero si compiéramos la, ahora le damos poco dinero, si cogíamos la acoscha ahora, esa tendríamos dos, y los campos serían la locura, pasarlos, de guapo, pero, pero el problema es, la asumina tenemos, y va lleno, no, 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 es una línea, el problema es que si compraba la cosechadora, no nos iba a dar dinero para, bueno, ya sabes que no me quiero meter más de medio millón en negativo, no nos daba el dinero para poner lo de la biogás, y el digestato que se me acumule, sí que es un problema, que he podido usarlo para echar abono a todo, cierto es, pero, vamos a entrar por la entrada que he hecho más o menos, una mini entrada aquí, que podríamos mejorarlo un poquitín más, porque esto, cuando me aburro, sabes, pues le tiro luego, luego cuando vengamos con el rodillo que está ahí currando en notas, lo arreglamos un poquitín, y por eso los arbustos grandes ahí, intermitente, tuylo fuera, veis el campón que nos hemos hecho aquí, no está mal, campete bastante grandecito, a ver, despliega, suele quedar la pasada esta, o sea, no hay mucho más, de hecho, vamos a poner el mapa, aquí, si es que no, el camino estaba aquí, ahora queda verde, me queda azul, ¿no? lo automático, sí, me eché lo, lo fetén, sí, aquí es justo donde para la máquina, igual, paraba, seguía avanzando, y luego voy a encender, o alguna cosa rara de esas, y pues ha quedado así, ya está perfecto, no pasa nada, venimos con el rodillo, le pasamos el rodillo, ya así matamos todo, porque ahora mismo, apaga, que se vuelve azul, ahora mismo esto está, le echo siembra, le echo, le echo, le echo rastrojos, así que, igualar esto, el campo para un campo, a ver, no alíese, marca azul, vale, listo, campete, perfecto, cal, y le voy a mandar, para casa, con 11.000, se manda, para abajo, y no me voy a ir, con el rodillo, a las 5 de la mañana, podríamos ir nosotros, no voy a pasar, nunca, y este campo de comprarle, tío, de un millón, sería un buen final, no va el Faro, de la serie, esta del Faro en 22, creo que el Faro en 25, vamos a ir a agricultura, a lo loco, vamos a dejarnos tanto de ganaría, no sé cómo lo haré, la serie, pero me apetece, tener varias cosechadoras, varias cosechadoras, hacer un monopolio, de cosechadoras, y no tanto animales, pero veremos, porque luego, el tiempo libre, no sé, por ahí va el, Hot Belderón, pero no sé qué, un anuncio, de la cooperativa, agrícola de la zona, no sé si fuera, y eso también podíamos quitarlo, pero bueno, vamos a mandarle, para conducir, bueno, tampoco está, cero de patatero, de hecho no puedo mandar a nadie, las leches, ponemos por cinco, y así le ganamos algo de pasta, todas son las cinco de la mañana, cinco y media, son ni las seis, o sea, un madrugón, también es cierto que es de día, en España hacer esto es más de noche, que de noche, ¿qué iba a hacer yo? Pone por cinco, cinco de la mañana, en España sería de noche, terrible, por la hora que tenemos, ¿no? Pues es que aprovechamos el día, ya podremos pasar el tiempo, luego a lo loco, le cuesta, ¿eh? ¿le cuesta la subidita o qué? Con los pirulos, hombre, hombre, no, imprimitente en la asfalta, pobre tractorín, no, no me va a la caña, ni nada, este tractor, si no tenemos un duro, ¿a dónde? vamos a ir nosotros mandando a alguien, y pedir otro crédito, ya, lo del campo me ha matado, me cuesta aquí, o sea, todo lo que hemos hecho de, lo que es el cosechar, cosechar ahí el trigo, y todo eso, se la ha llevado, y luego voy a mirar los campos, macho, fallo que se pagan caros, bueno, fallo, es que no hay otra manera, ¿no? Bueno, si la hay, pero, si tienes un carro, o sea, si compro los dos campos a la vez, sí que puedo unirles, y comprar luego lo del precision, pero claro, tenía un campo, ya había comprado menos, es un poco liada, y al final, lo de, esto, manzaraz, lo que también echa agua, ya creo que tenía un poco de tiempo, el fin de semana, y mis amigos, estamos jugando un poquitín, esto, aguardar, que más cal, al final me lo he traído aquí, ahora me lo meto, a ver dónde metemos esto, mira, podría ir delante de, aquí lo voy a meter, porque tenemos mucho trasto, pero bueno, está atrás, de hecho mira, delante del escarador igual va, no, va bien, va bien, voy a dar para adelante, porque pensaba que me había pasado, en toda la maniobra, en toda la maniobra, listo, muchos aperos aquí ya, mucho trasto, empacadora la he dejado aquí, pero, pero, vale, vamos a hacer tractorín por aquí, de momento no le vamos a usar, luego a la noche, para mover cositas, igual para echar, a ver, aquí también las luces, ahí, mejor, aquí la luz, ahora la tiene abajo, aquí tiene la rejilla, donde están las luces, un poco sucio, no, no, ha hecho retones, súper chungos, te iba a echarle un poco de flu flu, porque si no, no vamos a ver nada bien, podemos limpiar los lamparones esos, que son muy de guarro, teniendo la lavadora, ahora la puede ir a lavarlo, pero bueno, digamos que solo he limpiado, perulos, solo he limpiado el cristal, por decirlo así, pasa un trapping, está bien el soplador, que te limpie el coche, a veces, jolín, si tienes que trabajar mucho, no vas a volver a lavarlo, que te deje limpiarlo un poco de tiempo, porque si no, todo ha plegado, no sé, pues a ver, si no me falta el cálculo, ahora pasamos rodillo, y va a quedar bastante parejo ya todo, está reventado esto, está reventadísimo, que no doy la vuelta, sin cargarme el cultivo, o si, uff, menos mal que no ampliamos por este lado, teníamos que haber ampliado, sabéis, no, tendría que ser esto al límite de la carretera, vamos, mira un fallo, un fallo sembrar, opa, vale, vamos a arreglarlo, ala, más tiempo perdido, esto farming, que pierdes tiempo por todos lados, porque vamos, ah, que tengo, la velocidad bajada, porque vamos tan lentos, tanto le cuesta, también el taller hay que moverle, tallercito, a ver, hay que ponerle aquí, vamos a ver si luego podemos, hacer cositas según el que esté trabajando, a ver cuánto más cobrar, no tengo un duro, vender algún animal, a pedir crédito, ya lo devolveremos, ostras, y la biogás, maldita sea, todo, toda la vez, venga, dale, 45.000, no salimos del negativo, eh, como cuesta salir del negativo, ah, no, es el tractor, lo que está reventado, 4.000 pavos, madre mía, lo que cuesta el tractorín este, chaval, arreglarlo, pero claro, necesitamos potencia, para mover todos estos arcaperos, esto pide ya 150 caballos, creo, 160, creo que era, vamos a trabajar, y luego ya pensamos, pero la cosechadora, cabría, ojito, un tractor de 200 caballos, así que me la juego, a meter 100.000, un tractor sí, para que apoya a este, ¿no?, con las peros ya grandes, vamos a subir la velocidad a tope, creo que sea mucho más, pero, esto ya no sé qué tractor, he cogido que iba a 60 y pico, y digo, madre mía, diferencia, macho, cuando va rápido, vamos por aquí, y ahora por aquí, ha sido nuestro campete, estos arbustos, podríamos quitarles, he estado quitándolos del otro lado, una zona de arbustitos, retocando un poco, cuando tienes ahí tiempo, que está el trabajador, dándole caña, y esto, os diría que si compras este campo, yo haría caminito por aquí, y todo eso, para dentro del campo, pero vamos, descarado, descarado, que le he ganado ahí tamaño, otra, la biogás, me está olvidando ir a la biogás, eh, intermitente, no, ¿qué pasó media hora o qué?, eso no le ha dado tiempo a nada, pues está aquí a rajar, y a descartar, descartar, vamos a llegar al campo, y lo, lo dejamos ahí, lo único que va a ir a la biogás, eh, a mirarla, pues igual, este se la dejamos trabajando, bueno, habría que hacerle el redondel, no, para que luego trabajase bien, bueno, las pacas, es verdad, las pacas aquí las dejé, vale, sí creo que me llevé siete, para el otro lado, y esto, cuando sea buena época, va a vender, zasca, las empujamos aquí, ya hay, voy a dejarla aquí, y estamos al lado, vamos a ir a la biogás rápido, a ver cuánto porcentaje queda, que ha pasado el día, hola biogás, ¿cómo estás? Dame buenas noticias, un 98%, en el siguiente capítulo, empezamos a ganar pasta, porque esto ya sabéis, que cada mes, cada medio mes, no, que lo tengo en dos, son 50.000 o así, 40.000 pongamos, a alimentar, así que lo dejamos, muchas gracias por verle, vamos a ver el siguiente, hasta luego, vamos a ver el siguiente,